Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ustedes ya lo conocen. Habíamos planeado hacer este video un poco diferente, pero no encontramos el ramen picoso, entonces vamos a hacer simplemente las preguntas que ustedes nos hicieron en TikTok. Pásale. Es mi papá. Hola, ¿cómo están? Entonces hoy te vamos a estar haciendo preguntas que nos hicieron en TikTok. Perfecto. Ok, la primera pregunta es de JuanRamón241, y es una pregunta para los dos, y dice, ¿cuál ha sido su experiencia más vergonzosa de su vida? La experiencia más vergonzosa de mi vida, yo creo que han sido muchas, pero así la más, más, más vergonzosa, ¡ay, caray! Piénsala, yo sí sé la mía, ya se los he contado en TikTok, pero ya ves que cuando fui a ver a los hermanos de Mario Bautista, en el video, no sé si supiste, se me bajó mi brasier, o sea, se me bajó la blusa, y se me vio el brasier, y se dieron cuenta, entonces me dio mucha pena, y las niñas también vieron que se me bajó todo, o sea, es que Giancarlo me abrazó, en el momento de quitar el abrazo, me bajó el strapple que traía, y se me vio el brasier, eso es lo más de los dos. Ok, yo la verdad por lo pronto no me acuerdo. Bueno, mira, la experiencia más vergonzosa que he tenido, hace muchos años me encontré un muy buen amigo, que teníamos años que no nos veíamos, estuve platicando un muy buen rato, sino que ya al momento de despedirnos, me dice, ¿sabes qué? Apunta mi número. Resulta que me da su número, y al momento de que me dice, fulanito tal, me da su apellido, a mí se me viene a la mente, un jefe que tuvo mi esposa, entonces le comenté, le dije, ah, ya te quedaron, mi esposa tuvo un jefe, que se llamaba así, y se apellidaba igual que tú, no, bien transota el cuate, transototota, y se robaba de una bolsa para meterse en la otra, sino, ¿cómo está? de que de repente él suelta la carcajada, y me dice, sí, es mi papá, y dice, sí, lo conozco, entonces, claro que trágame tierra en ese momento, ¿verdad? O sea, oye, tu papá es bien transa, ¿eh? Pero yo no sabía que era su papá. Ok, ok, sí, yo soy penosa. Ok, pero yo gané, yo creo que yo gané. Sí, yo creo que sí. La siguiente pregunta es, yo le quiero preguntar a tu papá que si me puede dar tu mano en matrimonio, y lo dice, Choker Olivares. No, Choker, si te la doy, te la doy completa, la mano no. Qué feo. Ok, Alfonso 360 dice, ¿cuál es la comida favorita de los dos? A ver, vale, déjame, tú adivina cuál es mi comida favorita. Tu comida favorita es la pizza. No. No, me doy. Es las hamburguesas y pocas con queso. Yo puedo comer hamburguesas todo el día, todo el tiempo, no me canso. Bueno, mi comida favorita es la comida china. ¿La comida china? Las enchiladas. Con mucha comida, ahí va diciendo. Una vez que no salíamos de la comida china, y al punto en el que me da asco ya comerla, ¿saben cómo? O sea, todos los domingos comida china, comida china, comida, ya por su culpa ya no me gusta. Ok, G de Gato, Krol, dice, ¿la mejor experiencia padre e hija? La mejor experiencia padre e hija fue cuando la cargué en mis manos que nació, que yo corté su cordón umbilical. Para mí fue la experiencia más hermosa de toda mi vida. Ok, y a mí, pues cuando nos ponemos a ver series, porque es muy raro que tengamos series en común, y papá no le gustan mis series, a mí no me gustan sus series, entonces cuando tenemos series y pasamos el tiempo como de, ah, llega de trabajar y vamos a ver la serie, no sé qué, no sé qué tanto, entonces es como que un tiempo que, pasamos juntos y me gustan. Ok, Panqué Mendoza, ¿qué se siente tener una hija famosa? Pues mira, no soy famosa. Si me está invitando a su canal de YouTube, es para que yo la haga famosa, entonces no te puedo explicar qué se siente. Bueno, él mismo pregunta, ¿qué se siente al ver a su hija crecer en las redes sociales? Pues se siente bonito, se siente bonito porque es lo que a ella le gusta, se siente bonito porque yo prefiero que pase su tiempo aquí haciendo otras cosas no agradables para la vista de Dios. Y él mismo pregunta, él usó muchas preguntas, ¿qué le gustaría que hiciera su hija? No sé, ¿a qué se tira o a qué me dedica? Primero que nada, que realizar a sus sueños, que todo lo que ella tiene en esa cabecita, Dios se las cumpla, y sobre todo, que todo lo que haga, lo haga para honra y para gloria de Dios. Ok. ¿Sabe que es el suegro de TikTok? Sí, sí, lo sé. Y créeme que no me gusta. Tiene que ir con ello. ¿Qué piensas de tu papá? No, pues, es un hombre muy, muy así, este, no sé, le dedica su vida a Dios, y trabaja siempre para mantenernos, para darnos todo lo que necesitamos, y así, pues, siempre trata de darnos lo mejor, y así. ¿Qué piensas de su hija que nunca le haya dicho? O sea, ¿qué piensas de mí que nunca me hayas dicho? ¿Qué pienso de ti que nunca me hayas dicho? Bueno, es que, todo lo que pienso se lo digo. Yo siempre le he dicho que la amo, que son los ojos de mi vida, que después de su mamá, ella es el amor de mi vida. Este, pero, por lo regular, yo soy una persona muy expresiva, y siempre le digo lo que pienso. Sí, o sea, no sé si dieron mis 50 cosas sobre mí, pero mi papá y yo somos muy, ah, ¿cómo se dice? Muy, muy derecha, o sea, no, ¿cómo se dice? Muy honestos. O sea, si nos molesta algo, se lo decimos, si nos gusta algo, se lo decimos, entonces, como que, no nos quedamos callados, entonces, siempre nos decimos todo. Yair, con doble I, y G de gato, pregunta, bueno, dice, me gusta tu contenido, muy entretenido, y esta pregunta para tu padre, ¿su hija fue planeada? Gracias, pero, ¿fui planeada? Sí, sí fue planeada, este, y hecha con mucho amor, ahí está la prueba. No fue planeada. Claro que sí. Pero llegué a sorpresa. Ah, bueno, pero tú dices planeada, ¿tuviste dentro de los planes? Planeada fue de que, vamos a sacar un día, y ya va a que. No, no, eso es imposible. Planeada para mí es de que queremos tener otro hijo, y vamos a darle tiempo a Dios a que nos respondan. Mi hermano no fue planeado. Él llegó, de sorpresa. H.jiménez.azul, que tu papi nos diga, ¿qué travesura fue la más loca que cuando estabas chiquita? ¿Qué travesura fue la más? Ay, caray. Pues, que se había peñado en el kinder. Me peñé, ¿ah, me peñé en el kinder? Pues la verdad, no me acuerdo. Sí me acuerdo que agarró un niño a golpes, pero no me acuerdo si se dieron cuenta a ustedes. No, la verdad no, no fue una niña muy traviesa, era una niña muy, muy tranquila, muy renegona, eso sí. O sea, de verdad, yo nunca me metí en problemas, ni en la escuela, ni nada. Me empecé a meterme en problemas en quinta de primaria, que me mandaron reportes, pero porque hablaba mucho. Coronavirus. Pero porque hablaba mucho, y era como, hablas mucho, un reporte, hablas mucho, un reporte, y una vez nada más, me quitaron el teléfono, ¿verdad? En la secundaria. Pero no, nunca me metí en el teléfono. Vanessa, con doble S, G de gato C35, pregunta para tu papá, ¿dónde conoció a tu mamá? ¿Dónde conocí a mi mamá? Bueno, es una historia muy larga, yo trabajaba en ese entonces, en una discoteca de aquí de Ciudad Juárez, que se llamaba Vértigo, la mejor discoteca que he conocido en mi vida. He visto videos y estaba muy pareja. Y ahí, ella iba a bailar, yo estaba trabajando. O sea, iba de fiesta con su amiga, no, iba a bailar, bailar. ¿Qué escuchó más? Bueno, iba a bailar, iba... Iba de fiesta. Antes, antes, bueno, no es como ahora que son antros, no, antes era en discoteca, donde había pistas para bailar, poner música, bailaban, y bailaban parejas, y bailaban muchachas o muchachos solos. Entonces, yo ahí la conocí. ¿Pero tú qué haces ahí? Yo, yo era encargado de barras ahí, y este, y la vi, y de que la vi me gustó, y me enamoré. ¿Y qué hiciste? ¿Le mandabas qué? Le mandé, le mandaba bebidas, nunca me las aceptó, este, le mandaba flores, le mandaba recaditos, hasta que cayó. Cayó. El que persevera, alcanza. ¿Qué creen de la desigualdad socioeconómica? Bueno, la desigualdad socioeconómica siempre ha existido, más no quiere decir que esté bien. Yo creo que todos tenemos diferentes oportunidades, muchos las aprovechan, y otros no. Pero yo creo que no debería de existir, porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Dios no tiene distinciones, pero sobre todo, Dios nos ama a todos por igual, tengamos dinero o no tengamos dinero. Entonces, ante los ojos de Dios, todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, a conclusión, para mí, no está bien, pero no me preocupa tampoco. Alan.fermar pregunta, ¿Qué haría si su hija se dedicara a puro TikTok, y a hacer contenido en cualquier red social, toda o parte de su vida? O sea, a esto nada más, bueno, yo creo que lo que tendría que hacer es mantenerla, porque no creo que le deje mucho dinero. Fernanda Márquez 30, ¿Cómo reaccionaría si, Pau sale embarazada? Híjole, no sé, no me gustaría ni siquiera pensarlo, pero yo creo que, la amo tanto, que la apoyaría, más no quiere decir que estuviera de acuerdo. Javier X. Javier 61, te manda saludos. Gracias Javier. Evaristo López 6, dice, ¿De dónde eres? Yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Y vivimos en Ciudad Juárez. Pero vivimos en Ciudad Juárez. Yo aquí he crecido la mayoría de mi vida, hasta tercero de secundaria, me fui a El Paso, Texas, porque allá nací yo, o sea, vivo en Ciudad Juárez hasta la fecha, pero nací en El Paso, Juan Manuel Martínez Cero, pregunta para ti, para mí supongo, ¿Tu papá ha conocido a todos tus novios, o has tenido algún novio sin que se enterase? Bye, te amo. Es para ti la pregunta, yo no he conocido a ninguno, porque yo no le he dado permiso de tener novio. Cuando estaba más chiquita, tengo que ver que sí tenía un novio, y yo, pero, o sea, ya después, ya fue como que, ay no, sabes como que no quiero novio, pero sí tuve, pero no lo conoció, o sea, fue como mi primer novio, pero pues, si nada más era manita sudada, o sea, no sabía, porque me daba miedo decirle, ¿te acuerdas las flores que me trajeron en San Valentín? No. ¿En secundaria? No. Bueno, tú me preguntaste, ¿de quién eran las flores? O sea, te dije que eran mías, y me dijo, ¿quién te las dio? Y le dije que eran anónimos, pues no, ahí me habían pedido que se quería hacer eso. Ah, qué caray. Confesiones de Arigol5, ¿qué pensó tu papá cuando se enteró que te iba a tener? La verdad. La verdad fue de los días más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos amado a nuestros hijos, y nos han hecho muy felices siempre. Pues yo tenía a mi hermano, era como de crear a la parejita, ¿no? Exacto. Pero sí, fue algo emocionante, algo hermoso. Y soy la rebelde de la familia. Y es la Rebeca. Ok, ¿tu papá es Dross? ¿Quién es Dross? Random Chanel 6. Dross es uno que hace cosas de terror también, o sea, como que narra estudios de terror, pero él se conoce por una voz así como de, ay, son las cinco, así, de bien raro, como tétrico. No, Ok, K-O-O-K-I-E-0-0-6, ¿qué opinan de la comunidad LGBT? ¿Sabes que sea LGBT, no? Sí. Bueno, yo, yo, yo digo que cada quien tiene su, su manera de, de ser, o sea, si le gustan las mujeres, los hombres, no sé, o sea, yo no discrimino absolutamente nada, es como de, he tenido amigos gay, he tenido amigas lesbianas, y entonces, o sea, pues lo respeto y hasta ahí, ¿saben cómo? o sea, no trato de involucrarme tanto en eso, ni nada, pero, pues, no sé qué, ya. La verdad es una pregunta muy difícil, este, yo creo que todos somos humanos, todos somos humanos, cada quien tenemos diferentes convicciones, este, yo la respeto, claro, como dice mi, mi hija, yo también he tenido amigos gays, he tenido, he tenido amigas lesbianas, este, y lo respeto, ¿por qué? porque todos somos hijos de Dios, este, pero sí es una pregunta muy difícil, porque hay muchas respuestas para eso, pero, en realidad, a mí no me afecta, no me apudica, ni mucho menos. Y es más difícil para gente que está dentro de religión, ¿no? Exacto. Es como complicado. Exacto, es complicado, este, pero, pues, como dices, todos somos hijos de Dios, pues ya, por algo, pues no sé, pues algo suena así, no, no sabemos. Ajá, pero pues se respeta, y pues ya saben cómo sea. Ok, última pregunta, Cris Pérez 96, 2, ¿tu papá le hacía infiel a tu mamá? No, nunca. Si fue, en fin, ya no estaría aquí parado. No, pero aparte, yo soy una persona que estoy totalmente en contra de la infidelidad, yo cuando fui soltero, me divertí, me paseé, tuve muchos amigos, muchas amigas, porque yo me dije que el día que yo me casaba iba a ser para toda la vida. Si hay algo que a mí me disgusta, es la infidelidad, y las personas que son infieles. Por dos. Entonces, jamás, ni por aquí, me pasaría a ser. Y aparte, la verdad, desde que yo estoy en segundo de primaria, nos hemos metido en la religión, entonces, o sea, en la religión no impide nada, lo hemos visto, pero, o sea, mis papás que son muy adentro, muy metidos a la religión y todo eso, o sea, no se les pasa ni por acá. No, la verdad, aparte que estoy enamorada de mi esposa, y no tengo necesidad, todo lo encuentro en casa. ¡Perfecto! Y acabamos, que muchas gracias por estar en mi canal. De nada. Este, si quieren parte 2, dejen sus preguntas en los comentarios, o algún otro video que quieran que haga con mi papá. El de ramen sigue pendiente, lo vamos a buscar, porque no encontramos en Walmart, ni en Smart, digo, ni en Smart. No quiere hacer de chiles. No. Si lo dejan en los comentarios, sí me aviento, lo que sea. Pero es que mi papá quiere meter acá chile y pico, soy mamorín. Bueno, espero que les haya gustado este video. Adiós. Adiós.